¿Qué es el curso de Cisco? Este curso tiene la misma currícula aquí en el Perú y en cualquier parte del mundo. Se va actualizando cada cierto tiempo de acuerdo a los requerimientos de las empresas. Hoy en día las empresas necesitan contratar especialistas que de alguna manera le den esa confianza, esa garantía de que están preparados para lo que el mercado laboral demanda. La certificación de Cisco justamente es una garantía que le permite al contratista, al empleador, tener esa seguridad de que el profesional que está contratando tiene un conjunto de competencias que ha sido ya evaluado y que le garantiza esa capacidad del profesional. Este curso está dirigido a todos aquellos profesionales que deseen especializarse en el área de comunicaciones, conectividad, tecnologías de información, principalmente el área de redes y comunicaciones. Pero ciertamente el Cisco System, la Academia Cisco, tiene un portafolio de cursos variado. Hay cursos como CCNA Security para seguridad, CCNA Voice para voz sobre IP, y el curso que podría ser considerado como la columna vertebral que es CCNA Routing and Switching. La UCH actualmente se encuentra brindando y ya tenemos el curso Routing and Switching. Estamos terminando una primera promoción en el mes de febrero y este es el curso que periódicamente se está dictando. El curso Routing and Switching está orientado a todos aquellos que deseen tener una base, una estructura, una base importante en el área de redes. Incluso luego de llevar el curso Routing and Switching todavía pueden seguir especializándose en seguridad, en voz sobre IP, en wireless, inalámbrico, o si desean profundizar un poco más en un CCNP. De alguna manera es importante ya estar familiarizado con el tema de las computadoras, del uso del Internet, pero hoy en día este conocimiento es ya nativo para las personas que suelen matricularse en estos cursos. Normalmente los jóvenes hoy en día todos han nacido ya con una computadora en casa y ya traen este conocimiento del colegio. Con los conocimientos de computación, de Internet, que ya viene el estudiante del colegio, normalmente es suficiente porque los instructores estamos capacitados para poder completar y capacitar a los estudiantes y poder canalizarlos hacia los conocimientos un poco más de especialidad que ya se imparten en el curso. Bueno, particularmente en la UCH, como valor agregado al hecho de contar con los kits de educación que la misma academia en todas partes brinda, cada kit está compuesto por seis dispositivos de comunicaciones. Nosotros tenemos aquí en los laboratorios implementados justamente los kits de acuerdo al requerimiento de la academia Cisco. Para poder ser academia uno tiene que cumplir con estos requisitos, pero adicionalmente en la UCH se ha diseñado un laboratorio a medida que permite contar no solamente con los equipos que van a utilizarse en la práctica, sino también con un tablero de cableado adicional que permite al estudiante no solamente interactuar con los equipos y con la parte de software de simulación, computadoras que además son de última generación, sino también con la parte de cableado para que tenga un panorama completo de cómo van a ir los equipos ya en una instalación real. Aquí ellos como si fuera un rompecabezas, arman, desarman las redes desde la toma de datos hasta los mismos enrutadores y conmutadores que se utilizan en la práctica. Uno en realidad sin hacer mucho esfuerzo se va a internet a las páginas más utilizadas para buscar empleo y va a encontrar que todo trabajo relacionado con tecnologías de información, el 90% o incluso un poco más, te piden en la mayoría como requisito que tengas la certificación CCNA. Se considera la certificación CCNA hoy en día una garantía de que el personal de TI está preparado, que tiene esa base importante. Incluso, ya si uno desea asegurarse un nivel mayor de conocimiento, ya puede a la hora que plantea el requerimiento para la contratación, solicitar otros certificados como un CCNP o de repente algo más especializado, un CCNA Security. Pero el CCNA Routing and Switching es normalmente el más solicitado porque es una garantía de que hay una base de conocimiento bastante sólida en el profesional. Gracias por ver el video.